Estamos ya con el hombre, el hombre que se vino bastante albirrojo, me llama la atención, albirrojo, es que... Es inelabanco más o menos, ¿qué mensaje es ese? ¿Qué tal Juan? Buen día. ¿Cómo le va? A placer de saludarlo. Usted debería haber venido así, o claro, como la cara la tiene roja de vergüenza, no necesita cuando se derbata, ¿no? Y las piernas blancas acá que hacen juego. Sí, sí. Está de moda ahora no tener cabellos en las piernas. Se depilan ahora. Antes, en los tiempos suyos, el que no tenía pelos o bellos en las piernas, se me llamaba medio raro, ¿no? Ahora no. Ahora todos los peludos se... se depilan. ¿Y en su caso particular, cómo sería la historia? No, no, no. Yo siempre fui Lampiño. Ah, siempre fui Lampiño. Lampiño. O sea, eso de nacimiento. De nacimiento. Lampiño. Bien. Te imaginaba que hubiera sido como Jane Bond, viste, los pelos hasta arriba, y no estaría aquí sentado con usted, ¿no? No, seguro que no. No, no, no. Estaría en la sala de depilación. No, estaría en Hollywood. Ah, no, seguro. Seguro. ¿Qué tal? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué fue? No vi, no vi nada, no me enteré nada. Esta mañana me desperté... Usted duerme temprano como mi abuelita. Demasiado, demasiado temprano. Bueno. Vi un ratito el primer tiempo, pero después caí. Vi esta mañana a las tres, cuando todos estaban durmiendo plácidamente, a las tres entré y dije, Strongest 4, Always 2. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dije. ¿Qué pasó? Lo mismo le preguntamos al presidente de Old World Ready al momento de salir del estadio. Esto decía. Creo que ha habido una mala lectura del partido. Creo que Die Strongest no es lo mismo que otros adversarios que se han enfrentado. Creo que todos los equipos son distintos, tienen virtudes diferentes y creo que para minimizar las virtudes del rival y contrarrestarlas deberíamos haber hecho otro tipo de planteamiento. Pero bueno, en mi humilde opinión debemos hacer una mea culpa a la hora de interpretar y analizar rivales. Creo que esta victoria nos viene bien porque hay que mantener los pies sobre la tierra. Creo que había muchos ahí en el equipo que pensaban que porque se han ganado cinco partidos ya eran campeones. Creo que hay que entender que hay grandísimos rivales como Bolívar, Stronger. Hemos visto equipos que están muy bien consolidados y bueno, nosotros venimos de abajo y debemos entender eso, de que todavía a nosotros nos hace falta mucho para poder competir. Mal planteamiento. Creo que hay que hacer un mea culpa también. Creo que a veces se piden entrenadores nacionales para la selección, pero creo que el día de hoy hemos visto un entrenador con muy buena lectura de juego. Entonces, el mensaje queda claro. Gracias. Durísimo. Como dice alguien, ¿te quedó claro, Nene? Durísimo. Durísimo. ¿Es la verdad? Durísimo. Durísimo. ¿Valdivieso dijo algo ya o...? ¿Qué va a decir? ¿Te equivocó el tipo? O sea, va a jugar con Díaz Trongue, no va a jugar con el club deportivo de los Cachupines allá arriba en el alto. Entonces, ¿sabes qué Díaz Trongue? Es un equipo ofensivo que te presiona alto. Entonces, que tenés que intentar buscar alguna posibilidad y formas de cómo contrarrestar ese asedio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Jugar, tocar, no vas a llegar nunca al otro lado. Entonces, ¿qué es saltar línea? ¿Para eso qué necesitas? Jugadores aptos. Y corredores arriba. Y alguien que te finalice la jugada. Pero defensivamente tenés que estar apto. ¿Por qué? Porque el Trongue te llega con los dos delanteros de punta, que son dos nueve frontales, te aparece por las bandas, el chato ese que va por la izquierda, que es rápido, te suben los laterales. Entonces, a rato te aparecen seis jugadores en función ofensiva. Entonces, no es para perder. Entonces, tenés que tener la pelota en la mitad. Y para tener la pelota, para defenderse, usted se puede defender con la pelota, para eso necesita tener hábiles. Y además, para marcar, necesitas tener marcadores, ¿no? Seguro. Pero, ¿qué debió haber hecho Valdivia eso ayer? Esa es la pregunta. La pregunta. Si está mal planteado el juego. ¿A quién debió haber sacado? ¿A quién debió haber puesto? ¿Quién faltó? ¿Quién sobró? Resulta que él lo pone a Galindo, es su fetiche. ¿No? Y Galindo es un tipo parado que no te juega al fútbol. El único volante central zurdo que conocí bueno en mi vida era un argentino que jugó en la selección argentina y que jugó en River Plate, se llamaba Redondo. ¿Se acuerda usted de él? Sí, Fernando Redondo, tremendo. En Real Madrid, por supuesto. Y ese era zurdo. ¿Por qué? Porque el zurdo es como el perro, se le da una vuelta antes de echarse. Este se tiene que dar una vuelta antes de jugar. En cambio, el diestro juega más rápido. El zurdo, hasta que se acomoda, hasta que se da la vuelta y lo pasan por encima. El único seis zurdo bueno que vi yo en mi vida fue ese. Y eso trae a colación, por eso Granel a mí no me agrada. Granel es un tocadorcito de esos intrascendentes. Es como les digo yo, de esos carteros del fútbol. ¿Qué son los carteros del fútbol? Los que te entregan la pelota a domicilio. O sea, van, mientras más cerca estés, más rápido te la entrego. Entonces no pasa absolutamente nada. Entonces eso es lo que pasa con Galindo. Galindo debe haber estado fuera. Fuera. No tiene por qué jugar. ¿Y en vez de Galindo? Tiene un chico Rivera ahí que le marque, le ayuda a marcar. O sea, él tiene que tener un especialista en la marca. Ellos nunca han tenido, Olway, un volante central. Entonces debió jugar este volante central. Ya porque el otro cuero volcado, ese va, viene, va, viene. No es posicional. Pero necesita alguien que tenga la pelota. Para eso lo trajo a Cristaldo, del fútbol chiquisaqueño. No lo pone. Lo trajo al segundo tiempo. Al segundo tiempo. Y lo tiene al tipo este que juega el delantero, el Reyes, que es un buen jugador. Y que ayer daba el partido porque había espacio. Pero si estás, ¿quién le meta? ¿Quién juega con él? ¿Y el Conejo? El Conejo está de más también. Yo creo que el Conejo ya llegó, ya llegó, yo creo que hay que saber irse, ¿no? El Conejo se está rascando el último mango. Si no lo contrata a Olway, no lo contrata más. O sea, Oriente lo puede contratar para que se despida, pero le va a pagar el 25% y lo lo paga a Olway. Olway no lo quería y después cambió. Yo creo que hay varios ahí que están de más. Dos cosas a los dichos de costas del presidente de Olway. Uno, clarito, mal planteado, quizás hayan algunos que no coincidan. ¿No es demeritar el triunfo del Tigre decir que plantearon mal? No. ¿O el Tigre lo planteó fantástico y le salió todo bien? No, el Tigre jugó como juega siempre. De acuerdo. Lo que pasa es que las cosas le salieron, hizo goles rápido. De acuerdo, sí, es verdad. Segundo, una señal clara para decir, parece que el técnico nacional no va a convenir para la selección. Ese fue un bombazo. Es lo que yo, o sea, con todo respeto a los técnicos bolivianos, yo siempre los defiendo. Pero el problema es que aquí vivimos, los técnicos bolivianos viven cuando un empresario los lleva. Ese empresario tiene cuatro o cinco jugadores. ¿No es así? Y el tipo lleva a sus amigos a la selección. Entonces hay que traer a un extranjero. Pero uno que sepa, uno que tenga experiencia, por eso a mí me agrada el bolillo. Sigo pensando que el bolillo debe ser. ¿Alguna novedad al respecto? No, dice que han mandado como 200 currículos. Incluso el suyo dice que está también. Sí, lo mandé. Yo lo mandé de a usted de ayudante, usted me mandó a mí de ayudante. Exactamente. Cualquiera de los dos que enganche. Claro, ya estamos. Nos repartimos la mosca. Nos arreglamos. Son por lo menos 100 mil dólares mensuales. Mínimo. Por favor. Llevamos a todos los morochos que están aquí laburando, lo llevamos a este de asistente. No es tanto como lo que ganamos aquí, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por la selección. Ah, el problema es que allí, aquí nos exponemos todos los días. Y la selección, vamos a jugar nueve partidos nomás. Claro. En tres años. Una vez cada dos. Entonces que nos insulten. Se aguanta, pues, ¿no? Por si es lo que haga. O no. Es verdad. ¿Cierto? Buenísimo. Juan. Bueno, mire. Hay otro jugador, por ejemplo, lo contrataron a Chumacero. Sí. Chumacero ya no juega. ¿Jugó anoche Chumacero? Chumacero está para esto, mira. Para que le hagan homenajes. Ahí está. Anoche no fue ni suplente, pero los de Dios Tron que se encontraron una forma agradable de hacerle un homenaje. Después que no lo querían ver. ¿Te podés dar cuenta? O sea, primero quiso arreglar. No dejó nada, ¿no? ¿Eh? Se fue y no dejó nada. Sí, no dejó un peso al club. Y le hacen un homenaje. ¿Cuándo se fue a Chile o cuándo? No, no, cuando se fue a México. Ah, a México. Él vencía el contrato, había chance de venderlo y no quiso porque el empresario le aconsejó que aguante hasta noviembre y arregló con los mexicanos, se mandó a mudar y le puso un peso. Y ahí está, lo homenajeaba. Hay cosas que no entiendo yo. ¿Eh? A Bejarano, por ejemplo, la parcialidad de 10 tron que lo odia. Pero Bejarano dejó 120, creo que fue, ¿no? 120 mil dólares cuando se fue. Ahí deberían darle. Ahí deberían darle un puntazo. No, pero digo, al otro, a Bejarano, la camiseta y el short. Por eso, hay que darle. A Bejarano, yo creo que las cosas como son, hay que darle. Y además, usted sabe que había arreglado con la viuda este, 350 mil dólares por año. Y se hizo al artista porque dijo que Orwell iba a pagar 400. Y finalmente la viuda se emplautó y no lo contrató. Y quedó lindo. Nadie lo contrataba. Lo llevaron a una española y ya fue ahí por la comida. O sea, y ahora lo vuelven a traer. No juega nada, nada. Aparte que, es como que vos lleves a un muchacho de unos 5 años al supermercado. Están los problemas que te traen, ¿no? Agarra todo. Y lo querés. Este es igual. Vos no sabés dónde juega y de qué juega. El centro estorbo. En el estorbo ya anduvo bien. ¿Por qué? Porque acomodaron un esquema en que te lo aguantaba Pablo. Subía en todo y este, arrancaba como lateral. Y Pablo le ponía el pelotazo, ¿te acuerdas? Claro. Y terminó siendo goleador. Por eso es que lo llama independiente. Le quería que se vaya independiente. Porque el tipo era goleador de la Libertadores, ¿te acuerdas? Claro, me acuerdo. Claro. Y después lo llevaron goleador. Me miraron. Yo un día que venía de Brasil. Él, yo venía de Santa Cruz. Entonces, venía en el avión. Porque a él votaron de Brasil también. Donde han ido, no han resultado. Y es muy bajito. La verdad. Yo nunca lo había visto así cara a cara. Yo lo veía en los partidos que jugaban los preliminares cuando él jugaba en las divisiones inferiores. Es un choquito que gole. Sí, parecía a usted. Claro, que a él no le pusieron gringo, ¿no? Entonces, pero nada más. Se debe... A ver, ese día yo venía en el avión. Y él me saluda. Mira, hermano, yo en mi línea de vista no lo vi. O sea, yo le quiero pegar un codazo, no lo agarro. Está claro. Por ahí, sí. Sí, pero bueno, en fin. Yo sé que hay jugadores pequeños que son muy buenos jugadores. Romario, ¿no? ¿Ah? Romario. Sí, pero... Guatillado de aria, Romario. Bienvenido. Veneno Prato. Un crack era ese. Por favor. Y chiquititos, ¿no? Bueno, en fin. No, bajitos, no. Si hay chicos buenos, ¿no? Seguimos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el camarero de la Fueste. Sí. Insultos. Esto te lo quiero mostrar. ¿Anoche? Claro, se insultaron. Dale. Vamos a recrear. Mira, la señora que va ahí bajando, es de Orwey. Cometen una torpeza, porque mirá, les echa agua. No podés hacerle eso. ¿Eh? ¿Y quién es ella? Es funcionaria del equipo. Es funcionaria de Orwey. De la institución. Sí, de la institución. No podés hacer algo. Ahí se genera cualquier cosa y la gente reacciona, a ver, a esta dama, a la vieja esta, hay que castigarla. ¿Quién es ella, Pedro? No le digas vieja, cuidado, te hagan juicio, porque a uno ya le están haciendo juicio por decir otras cosas. No, pero es que ese dijo otra cosa. Sí, bueno, no importa. Pero digo, escúchame, ¿qué hacía la señorita ahí? Ese sale allí y los insulta. Claro, claro, ahí responde. No, es parte del cuerpo técnico, no sé. A ver, vos que la sabés toda, ¿qué hace la doña Eza ahí? En Orwey. ¿Y ese qué dice? Mira ese. Ese es más tranquilo. Riquelme. Sí, mira a la gente. Mira, ahí los insulta ese ramayo. Hay que pasar corriendo. Ya está. Era vergüenza, todavía les habían ganado. Les habían dado un baile y... Hay que salir corriendo, dejar que la gente se desahogue, ¿no? Finalmente el hincha va pues a eso, ¿no? ¿Pagás tu plata? Pero viejo, ¿cómo que no? ¿Pagás tu plata? Sí, obvio, obvio. No había visto todas esas cosas. Ahora, no sé qué va a pasar, pero bueno, en Valdiviso son cinco fechas que está jugando. Pero usted lo conoce como el presidente del club. ¿Seis fechas? Seis. ¿Anoche seis? Sí, seis fechas. Sí. Imagínense que ya está. ¿Y con su pronóstico? ¿Con quién va Always este fin de semana? Con un universitario, en el Alto, sábado. ¿Con cuál universitario? ¿O Sucre? Universitario de Sucre. Sucre. Bueno, se supone que debiera ser un trámite. Sí. ¿Y se juega después el clásico, paseño? Sí, eso está bueno. Ese es el plato fuerte. ¿Y usted vino con la corbata del club? El clásico nacional. No, no, clásico nacional no es. Bueno, está bien. Clásico regional. Tengo acá la puya. Ya. Seguimos. Ah, lo escuché yo. Ah, fíjate. Mira, este es el joven centenario. Este es arquero del equipo de Royal Party. ¿Por qué te lo muestro? ¿Qué quiere decir centenario? ¿A qué se refiere? Joven centenario. ¿A años o a kilos? No sé. Joven centenario tiene que ver con la edad. Pero mira, mira Flor de... ¿Eh? ¿Sentiste feliz? Yo también. Sí. Si este juega... ¿Te puedes dar cuenta? Hay cierto tipo de material que usan... Fíjate ahí el costado, cómo se hace la polera. La franja que le ponen a la polera del club, que se le ve más suelta. Así, anotala. Tienes alguna polera que te queda medio apretada, mandásela al sastre que le pongas una pieza allí. Que puede ser de cualquier color. Depende de la habilidad del... Del sastre. Claro. Interesante. A mí me parece que está gordo el joven centenario. O sea, no le puedo decir viejo, como dice usted. No, por supuesto. Por supuesto. Entonces, joven centenario... Ni gordo. Tampoco. Menos. El joven centenario está obeso. Peor. ¿Por qué? Ni se te ocurra decir una cosa. No, y me dice obeso, ¿no? Que obeso, si yo soy brasileño, le mandé un beso. Está bien. ¿Qué te parece? ¿Qué cosas? Veamos la polla. Sí, la polla, rapidito. Esta mañana te estaba mirando yo en casa mientras me acomodaba. Y hablaste de los peruanos. Sí. Que creo que no te mandaron un mensaje. ¿Sabes qué? A los peruanos... ¿Sabes lo que hay que decirles? Como les dije yo. ¿Quiénes son ustedes? ¿A qué le ganaron? Si a la Copa del Mundo, la primera vez que fueron con Gareca, ¿qué? Eh, eh, ¿qué Gareca, qué? Nosotros les regalamos tres puntos en mesa. Por eso clasificaron. Si no, los zombies se quedaban afuera. Ahora están buscando los tres puntos de nuevo. Por los ecuatorianos. Que tampoco lo van a encontrar. O sea, si no les regalan a ustedes tres puntos, no pasa nada. A ver ahorita cómo empiezan. Van a llamar. Además viniste con el color peruano. Yo los quiero mucho, los peruanos. ¿De verdad? No, está clarísimo. ¿Es Perú o el Olweiss? ¿Dicen que Olweiss equipo peruano? ¿Por qué? Averígüele usted, por favor. No, 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 no digas nada. Déjalo ahí, déjalo ahí. O por Nacional Potosí, que ganó, ¿no es cierto? Bien, que ganó. Bien, buenísimo. No, ayer, ¿qué pasó? Ayer fue Tomayapo-Vinto, que ganamos los dos, ¿no es cierto? Porque dijimos local, ambos. Sí. Ude Sucre-Royal-Pari, perdimos los dos porque dijimos que ganaba Pari. Es que no puede ser. Sí. No puede ser ese equipito de Royal Pari, ¿cómo se va a dejar ganar? Pero mira, se dejó. Y claro, ayer habíamos dicho, bueno, no ayer, nuestra polla, que Olweiss ganaba, el visitante ganaba, tanto ustedes como nosotros, y perdimos los dos porque terminó ganando local. Pero lo que pasa es que nos pusimos la camiseta. Cierto. Nada más. O sea, no fuimos a, qué sé yo, decentes para obvinar, ¿no? Tenemos que ver hoy qué va a pasar, porque el Deportivo dijo que hay un empate entre Bolívar y Palmaflor esta tarde. Sí. Yo más que todo lo hago, a ver, por hinchar. Claro, por llevar la contra. Yo creo que sí. Yo creo que Bolívar debe ganar hoy día. Bien. Y Blooming-Bilsterman también, hemos dicho que ganaría Blooming, hemos coincidido. Sí. Seguimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es. Ahí estamos. Estamos ganando 8 a 7 en la polla. ¿Ustedes ganan? Sí, 8 a 7. Sí, sí. El que, por ejemplo, el que va a jugar a las cartas, va a jugar al cacho. Está grabado, ¿no? Está grabado. Discúlpame, ya lo voy. La suerte del principiante. El que va a jugar al cacho, a cada rato. Generado. Está. Y el tipo no sabe ni anotar, entonces tiene que tener un buen anotador. Entonces, generalmente, el que menos sabe es el que más acierta. Esto está grabado, ¿verdad? Dígame que sí. Está grabado. Bien. Cuando empiecen a remontar en la tabla, ahí quiero verte. No, simplemente no hago más pronóstico. ¿Ah? No hago más pronóstico. No hay problema, ¿no? Nos vemos el lunes, ¿no? Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Mañana no estás con nosotros. Mañana viernes, yo descanso, soy musulmán. Copa Evo, ¿vas a estar, no vas a estar? ¿Vas a ir para allá o no? Se confirmó. Hoy día salió el presidente anunciando. Sí, el presidente anunció. Está confirmado que en el debut arrancan... Boca. Boca con Bolívar. Boca-Bolívar. Boca-Bolívar. Es el partido de apertura, ¿no es cierto? La primera hora. Y hay un partido de segunda hora que es Trópico, el Club Deportivo Trópico, frente a Sao Paulo, de Brasil. Sao Paulo confirmó que viene, equipazo, por favor. Pero ¿por qué no van a venir? Es lo que siempre he dicho yo, o sea, esos intereses mezquinos que hay alrededor de una figura que está organizando un evento, ¿no? Yo no entiendo el por qué, ¿no? Sí. Es más, dicen una piel en el pecho que hay un tipo que está haciendo esto para que aparezcan dos o tres futbolistas, qué sé yo, de aquí a un tiempo más y que los podamos ver y que se expongan y la gente los observe y que son buenos o malos, ¿no? Claro, claro, que finalmente chicos que van a enfrentar a equipos tradicionales del fútbol americano, sudamericano, latinoamericano, de pronto algún técnico los va a ver y va a decir, mira este chiquito, este cuatro, cómo juega, che, que se venga un rato a nuestra escuela, nos lo llevamos, posibilidades, ¿no? Una cosa hay. El presidente Evo hizo los Juegos Plurinacionales, ¿ya? Que son como en Estados Unidos los Juegos Estudiantiles, porque en Estados Unidos los clubes no tienen divisiones superiores, ¿qué tienen? De los colegios se van nutriendo de futbolistas. Aquí se hicieron los Juegos Plurinacionales, de ahí apareció Baca, el de Diestrongue, y han aparecido unos 15 jugadores de allí, han aparecido los nuevos deportistas que tenemos en este momento, que tan mal no nos va. Entonces hay que hacer algo. Y ahora, este último tiempo, no hay Juegos Plurinacionales. ¿Por qué? La señora viceministra no tiene iniciativa para poder hacer esto. Y no hay Juegos Plurinacionales, porque de allí salían los chicos. Porque en este país no hay divisiones inferiores a nivel profesional. Lamentablemente. Juegan tres meses o hacen un campeonato de una semana. Entonces, la gente se opone por oponerse. O sea, y a esos cretinos hay que decirle con hechos que las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Tienes toda la razón. Tengo una publicación, a ver si logran entrar compañeros, les voy a... No estaba previsto esto, pero quiero mostrarte algo, mientras hablamos un poquito de lo que vas a hacer este fin de semana. No, pero sí me acaban de avisar. Mirá cómo son de ordenado. En términos de laburo. No, pero tenemos acá una imagen en los periódicos, en los periódicos antiguos, por favor. Si no la tienen, consultenle al compañero Jorge. Tenemos un dato que es bien interesante, que se lo pasé ayer justamente a Jorgito, que es una tabla de posiciones. Van a ver ustedes para que vean que lo que dice Juan es completamente cierto. Esto entiendo que es... Ahorita les voy a decir exactamente el año. Estamos hablando del año 72, puede ser. Del año 72. A ver, pinchen por favor, año 72. Pinche director, que no es lo mismo decir que tenés un pinche director. Sí, 72, correcto. La última. Dice posiciones. Fíjense ustedes, hay unas tablas de posiciones. Con calmita las vamos a buscar. ¿Qué transmites este fin de semana? ¿Estás en la radio? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué no es en la radio? Por supuesto, hacemos clásico, el sábado hacemos hallway. Sí. Y aún no hemos definido los partidos, en un rato más. Ya. ¿Copa Evo van a estar ustedes o no? Le digo, hace dos minutos me acaban de avisar. ¿Qué vamos a hacer? Aquí el canal. Bueno, a mí hace 30 segundos que me avisan que vas a hacerlo. Imagínese. Pero está bien. A mí me acaban de decir, ¿cómo podemos hacer? Me dicen, ¿cómo hacemos de aquí o no? Entonces, y como voy a estar en Santa Cruz, es más fácil para llegar. Claro, súper. Son cuatro horas y pico, ¿no? Si necesitas un ayudante, ¿me avisas? Estoy libre justo el domingo. ¿No? Pero yo le tomo la palabra, vamos. Pero vamos, vamos. Ahí, vamos, vamos al cuadro. Fíjate, por favor, esto. Juan, esto se publicó, esto se publicó justamente un día como hoy, el 28 de julio del 72, en presencia. Mira, posiciones en inferiores. Segunda A, baja, baja, bájate un poquito más. Bájate, bájate un poquito. Mira, campeonato oficial, tercera A, fíjate abajo, cuarta especial, más abajo, más abajo, cuarta especial. La cuarta especial se decía antes de la juvenil. ¿Te acuerdas? Sí. Pero fíjate, esto había, paralelo al torneo de la Asociación de Fútbol de la Paz. Que eran los torneos integrados. Totalmente. Y tú morías cuando eras chango por jugarse en la cuarta, ¿no? En la cuarta del Allway. Bueno, por cierto, justo. Hay nadie que le juega el último, ¿no? Bueno, en fin. El Gran Bolívar. Claro, obviamente. Bueno, menos mal que no había descenso en la cuarta. Litoral y el equipo de la policía. Claro, fíjate. El equipo de la alcaldía y ese Juan Sin Miedo, ese fue el que lo dejó a Municipal sin fondo. Por eso Municipal fundió Moroco. ¿Por qué? Porque el Juan Sin Miedo no tuvo miedo a hacer desaparecer al Club Municipal. Correcto. Veremos la tercera. Fíjate en la tercera. ¿Cómo iba? 31 de octubre. 31 de octubre. Y como siempre, Estronque II, ¿viste? Sí, parece que lo hubiéramos preparado. Vamos a la segunda, que era la reserva. Esta era la reserva. O sea, de aquí, los changos que jugaban en la segunda, ya tenían chance de debutar en primera. En primera. Era el sueño dorado llegar hasta acá. Mira, ¿y quién está? Muni, 30 de octubre, El Tigre, Chaco, Ferroviario, Bolívar del Montonón, Allway, Mariscal, Litoral. Y tú sabes perfectamente, Juan, que estos partidos se disputaban desde la mañana en el estadio. O sea, antes del partido. A las 8 de la mañana creo que era el primer partido. Arrancaban los partidos de la cuarta, la tercera, la segunda. Realmente, qué lindas épocas. Me provoca una tremenda añoranza. Y siempre la duda de decir, ¿fue una buena idea crear la liga? ¿Cómo será, no? Al final, ¿qué hubiera sido mejor, Juan? No, no. Está bien que creemos la liga. Podemos crear. Ahora está la división profesional del fútbol. Y me voy porque está mi compañero esperando. Pero no mates esto. No, no. Pero hagamos divisiones inferiores con los equipos profesionales. O sea, tenemos 16 equipos. Tengamos 16 divisiones inferiores. Es la cuarta, esto, la categoría su 17, la 15, la 13 y la 12. ¿No te parece? Seguro. Entonces, de esa manera vamos a tener en constante actividad a los muchachos. Otra cosa. Usted crea esto, va a tener árbitros. Al tener árbitros, usted les va a dar trabajo a los árbitros durante todo el año. Usted va a poder manejar el arbitraje. Es decir, van a ser empleados suyos, de la división profesional. Hoy en día, ¿sabe de quién son empleados los árbitros? De las asociaciones. No puede ser que los que ponen un mango, no ponen un peso para el fútbol rentado, son los que manejan los arbitrajes en este país. Entonces, a ver, ese es el problema que tenemos. Es un problema de estructura. No lo vamos a arreglar a nosotros, pero nos vamos a encargar, por lo menos, de hacérselo conocer a la gente. Seguro que sí. Estuvo esta mañana la alcaldesa de COVID. La vi. Yo te despierto y te pongo a ver. Así es que ya me estás. Yo te estoy diciendo... Bueno, me dijo, me dijo... Sí, no, ella no dijo nada. No, no, no. Usted es el que dijo, ¿eh? Por favor. Tengo cinco testigos. No, no, estos son capaz cualquier cosa por dos mangos, estos. Sí. Por una galleta. Ah, por una galleta que no te trajo, ¿no ves? Bueno. O la galleta fue que me ibas a dar a mí, no sé cómo fue el tema. No, 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 no. El tema era así. Dígame. Que cada uno recibe lo que parece que le hace falta. Así. No, entonces así lo interpretó la alcaldesa y me dijo, para Juan, estas galletas de almendras. No lo interpretó. Así, pero de todas maneras, está bien, yo le agradezco. Sí, y el lunes me cuenta cómo le fue. ¿Para qué sirve la galletita? No, que por ahí me la tomo... Para comerla, para comerla. En un horario distinto, entonces... No, no, no. Para comerla, ¿sí? Y van a sufrir los que estén conmigo, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, de eso se trata, ¿sí? Haga sufrir, Juan. Y el lunes me cuenta. Y el domingo lo escucho. Si Dios quiere la Virgen, a ver, vamos a hablar con los... A ver si el helicóptero me lo prestan del canal para poder ir, ¿no? No, está... Ah, ¿está el helicóptero? ¿Domingo? ¿O hay algo? Ah, lo usa Diego. No, lo lamento, no hay helicóptero. Lo siento. Cosas de la vida. Va a ir a ver a Doña Félix, este a Cochabamba, así que me puedo yo acomodar. Epa. ¿Sabes quién es Doña Félix? No. Es uno local para ir a tomar chichas, para ir a comer. Ah, entiendo, entiendo. Va a disculpar. Está la foto de este ahí, a Doña Félix. Y el otro es Yucra, que está también ahí. ¿Yucra? También. Pero es Yucra, debe ser accionista. Son accionistas, son todos. Centeno, van todos a chupar allá. ¿En serio? Centeno. Centeno, todo. Bueno, un abrazo. Por ti sea bien, señor. Gracias a él saludarla. ¿Y me cuenta cómo le va con las galletitas? Usted también, porque se está quedando por un paquete. No, no, no. Esto es de Diego, para la Felipe. Diego es joven, no necesita. No, me dijeron que sí. Me dijeron que sí. Dale, vamos a la plaza. Chao. Chao, Juan. Buen trabajo.